Kosami, líderes en soluciones financieras. Como decimos el fútbol es muy complejo, pero bueno, ahora a cambiar todo esto, a pensar en el día sábado, sabemos de que viene Misco, sabemos de que ellos vienen también con ese deseo de poder sumar también por las circunstancias en las que se encuentran ellos también, no va a ser nada fácil, más sin embargo hemos dejado escapar muchos puntos acá del local y eso nos obliga a ganar el día sábado. Definitivamente si no se gana el sábado ya se vería la cosa más complicada aún de lo que está. Ah sí, estamos conscientes de eso, sabemos de que tenemos dos partidos de local, pero vamos partido a partido, primero tenemos acá a Misco, debemos de respetarlo, yo siempre he dicho que cuando uno respeta al rival uno deja todo dentro del campo, independientemente de quien sea, si sea Misco, si sea municipal, si sean los cremas, creo que si salimos con esa mentalidad siempre vamos a salir con una buena victoria y con la contundencia y siempre respetando al rival. El sábado no debe ser la excepción, independientemente de quienes puedan iniciar, tienen que salir con esa mentalidad y poder lograr ese objetivo, de sumarle a tres porque sabemos de que eso nos va a permitir, dependiendo de otros partidos, ver en qué posición podemos quedar o si quedamos un poquito más cerca al que está en el sexto lugar en este caso. Bueno, así que será un partido interesante este sábado acá en el Mario Camposeco y ahí dependerá mucho del futuro del equipo para su clasificación. Sí, debemos de ser muy inteligentes, debemos de ser conscientes de que no va a ser nada fácil, sabemos de que Misco está pasando por una, si nosotros estamos pasando por una mala situación, mal momento, perdón, ellos también lo están viviendo no de dos, tres jornadas, sino que ya de varias jornadas y ellos van a venir a tratar de ver cómo rescatan un punto porque para ellos va a ser una victoria, pero para nosotros va a ser muy, muy, muy catastrófico. Entonces creo que nosotros tenemos que, como lo dije anteriormente, salir con esa mentalidad, con esa actitud, sabemos de que todos tenemos esa capacidad, pero si lo ponemos al servicio del club creo que esto puede caminar. Sí, ayer muy contento como decía y triste a la vez, contento por el debut y triste por la derrota que no esperaba un debut así la verdad. Bueno, ahora se viene este partido del fin de semana y pues cómo ve usted ese resurgimiento que pueda tener el equipo. Sí, ahorita ya regresan tres compañeros que están expulsados, esperamos que podamos sacar un buen resultado el sábado y seguir sumando. ¿Le ayudó ese debut en cuanto a su debut y una asistencia para la notación del empate momentáneo en el partido? Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder asistir al Visuris que concretó de muy buena manera. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve el panorama para el equipo? ¿Viene Misco este sábado y luego vendrá el equipo de comunicaciones? Sí, como le decía la verdad, ya regresan tres compañeros que son claves en el once y esperamos que podamos sacar un buen resultado el fin de semana. ¿No lo vuelan porque si está complicado el tema de no sacarse y sumarse a tres este fin de semana? ¿Se complicaría aún más? Sí, sabemos que Misco viene de perder ahorita en casa y como decía el profe, hay que ganar como sea y esperamos que haga un buen resultado. ¿Su persona cómo hace el proceso ya, incluso con selección nacional, con los procesos diferentes de Xela y ahora aquí ya con el equipo mayor? Sí, ya empecé aquí desde la sub-15, después se me da la oportunidad de estar en selección y ahorita de poder debutar. Se acabaron las clases. ¿Quieres aprovechar tus vacaciones? Inscríbete en los cursos vacacionales que COSAMI te ofrece, completamente gratis. Tenemos muchas opciones a tu disposición. Puedes inscribirte en las academias deportivas de fútbol y básquetbol para que aprendas a jugar como tus estrellas favoritas. Prepárate para ser el mejor estudiante con nuestros cursos básicos y preuniversitarios. O atrévete a hacer manualidades con nuestros cursos de emprendimiento juvenil. Inscríbete en nuestras agencias de Totonicapan o Santa Cruz del Quiché antes del 31 de octubre. Recuerda que los cupos son limitados. ¡Apresúrate! Más información al 7931-1660. COSAMI, líderes en soluciones financieras.